Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a ver que nos trajo la suscripción de Morphe de este mes de marzo. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes saben, Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares. En la cajita de información les voy a dejar el link directo a Morphe. ¿Por qué? Porque si usted se suscribe por ese link que yo le voy a dejar, vamos a ganar usted y yo. Así de simple. A ti te van a dar en el primer mes una brochita gratis, ¿verdad? Por ser tu primera suscripción y a mí me van a dar todo. Así de simple. Así que si te suscribes por ahí, tanto ganas tú como gano yo. Bueno, como ustedes saben, Morphe es una marca que tiene, ahora mismo tiene dos suscripciones y va a sacar una que es, bueno, no sé si ya está, que es de mini paletas de sombras. Tiene la de brochas, que es la que vamos a ver ahora, y también tiene una de labiales. Yo realmente la de labiales no estoy suscrita porque realmente no necesito más labiales y esos labiales como que no me llaman. Bueno, la suscripción de brochas, como ya les dije, es una suscripción mensual de 21 dólares. En esta suscripción vienen todos los meses 5, 4, 3 brochas, dependiendo de la gama. Porque en la línea de brochas de Morphe hay diferentes gamas o diferentes calidades de brochas. Por ejemplo, el mes pasado que nos enviaron las que eran con la letra E, sabes que todas empezaban con, por ejemplo, esta es la E23, estas brochas son de la línea Elite, es decir, que son de las mejores. Hay otras brochas, por ejemplo, que son estas, las de cerda blanca, que no son tan buenas como las Elite. La verdad es que tienen varias gamas de sus brochas. Bueno, como pueden ver, la suscripción viene, está al revés. Como pueden ver, la suscripción viene así. Y adentro, este mes, nos vinieron 4 brochas. Por supuesto, también trae su folletico. En este folleto, aparte de que te dan siempre un código de descuento del 10%, entonces se los voy a poner, vamos a ver, allí se enfoca. Ok. Allí lo tienen. Para que puedan hacer, con este código de descuento, pueden tener un 10% en cualquier compra de la página. Entonces, en este folleto siempre te explica para qué es cada una de las brochas, cómo usarlas, etc. Y este mes vinieron 4 brochas. Como pueden ver, allí están. Yo no las he sacado para que vean cómo vienen empacadas cada una. Y vamos a empezar a sacar esta. Bueno, esta viene con doble bolsita. Lo que pasa es que quizás no se aprecia en la cámara. Esta es la primera brochita y como pueden ver, esta es la R4. Bueno, y dice que con esta podemos poner tanto el iluminador como el colorete en el rostro. La verdad es que podría ser... Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a ponerme blush quizás con una brocha más grande y el iluminador, yo esto lo veo un poco grande para el iluminador. Pero se podría probar a ver qué tal nos va con eso. Así que esta la vamos a dejar por allí. La siguiente que viene es esta, que también viene... Ok, esta sí la logré sacar con la doble bolsita. Mírenla allí. Esta es... Estoy tumbando el negocio aquí. Esta es, como pueden ver, es la R3. La verdad es que es una brocha que a mí me parece como muy curiosa porque esta, sin leer lo que dice aquí, yo entiendo que esta podría ser para sellar debajo del oído. Bueno, a diferencia de lo que yo digo, ellos dicen que obviamente también, aparte de sellar tu rostro, también puedes hacer el contouring con esta brocha y aplicar productos en crema. La verdad es que quizás sí se podría probar lo del contouring, pero también como ya les dije, también yo creo que es perfecta para sellar en esta área porque, como pueden ver, abarca absolutamente todo. Señores, yo me estoy viendo un espejo aquí. Por eso es que no me voy para allá porque me estoy viendo un espejo aquí. Bueno, esa está bien. La siguiente, que son estas, vamos a sacarla. Esta es la R33 y esta que gordita es. Mírenla allí. Bueno, y ellos dicen que esta brocha puede ser utilizada para difuminar en pequeños espacios y también para hacer el contouring de la nariz. Yo la verdad es que, no sé, esta brocha tendría que darle uso porque es que la veo bastante espesa. O sea, no, para mí no es una mala brocha, pero, no sé, quizás para difuminar a mí me costaría un poco. Digo, es también de acuerdo al gusto porque es que a mí me gustan, por ejemplo, para difuminar de estas dos, que esta fue la que me vino el mes pasado, yo prefiero esta. Entonces ven que las cerdas son un poco más largas, es más fácil de difuminar o para difuminar, que esta que son las cerdas un poco más pequeñas y como pueden ver, es una brocha que es un poco más tupida y no es tan flexible, digamos así, como esta. Pero bueno, eso está bien. Y señores, ya para finalizar tenemos esta que es la R42, que está totalmente sellada. Un momentito. Ok. La fuerza bruta. Aquí está esta brocha, mirenla allí. Y ellos dicen que esta brocha es perfecta para aplicarse el corrector y también para aplicar sombras. La verdad es que desde que yo la vi yo dije, bueno, esta está perfecta como para aplicar sombras. Como pueden ver, la forma obviamente es ovalada y no es tan ancha como cualquier otra brocha. No es tan amplia, por ejemplo, como esta brocha que digamos que tiene la lengua un poco más abierta para aplicar sombras, pero no se ve. Déjenme ver allí, ustedes pueden... Allí, creo que allí. Enfoca. Ustedes pueden ver la diferencia, pero la verdad es que está bastante curioso. Me da curiosidad y hay que probarla. Así que nada, estas son las cuatro brochas que me vinieron en la suscripción. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar tanto el link directo a la página de Morphe para que se puedan suscribir y también les voy a dejar el código del 10% de descuento que tienen en la página para cualquier compra. Así que nada, mamita arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, alguna pregunta, como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, te le da click y se suscribe. También al lado está la campanita. Usted le da esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.